Bailarás Bailarás Para mí Y conmigo Tú serás muero Voy a ser Que hay que disfrutar Que es natural Dejarse llevar Dile a él Que no dejarás Tu corazón En cualquier lugar Porque Recuerda que no hay de final Correrse más tiempo Para mí Y conmigo Tú serás Muy feliz Sin saltachipas Y que tú y yo Nos notamos al final Haremos Haremos Música bestial Es el final Dile a él Que no dejarás Tu corazón En cualquier lugar En cualquier lugar Y tu recuerdo Que acabas de final Lo reservaste para mí Y conmigo Tú serás Muy feliz Música Música Sí, sí, nada, we're here Sí, sí, nada, we're here Sí, sí, nada, we're here Sí, nada, we're here